Más frecuentado por los venecianos y aquí he quedado con Eugenia, que es una escritora asturiana. Eugenia, que se enamoró de Venecia. Te enamoraste y te viniste y te quedaste. Claro, sí. Bueno, yo vine en busca de un personaje, que era la primera mujer famosa como escritora y era una cortesana, o sea, como una prostituta de lujo, amante del rey de Francia. O sea, viniste a escribir una novela y dijiste, me quedo. Aquí todo el mundo venía a inspirarse, ¿no? Aquí han venido la gente que yo admiro, Lord Byron, Schilly. En un momento dado todos los escritores tenían que pasar por aquí. ¿Y cómo es la vida en Venecia? Muy cara. Sí, y este mercado al que me has traído también es muy caro. No, este mercado es lo más barato de Venecia, pero hay que regatear. Hay que venir a la última hora y que te conozcan, te conozcan, te saluden por el nombre y tú pedirles un descuentito y entonces es lo más barato y lo mejor de Venecia. Y además tenés que pensar cómo era este mercado cuando empezó la ciudad. Tenés que pensar que había seda, había gente con oro, diamantes, turquesas, esmeraldas. Ya no tenemos los banqueros. Tú ya me has contado que la banca empieza en Rialto con una banca, por eso se llama banca. Ponen una cosa de madera, se sientan y empiezan a cambiar dinero. ¿Sabes que este lugar es un lugar de cine también? Sí, lo sé. En este mercado, Johnny Depp de pronto aparece porque va escapando de la muerte, quieren matarlo en la película El Turista y aparece aquí, justo en el mercado en el que nos encontramos. ¿Tú viste esa película? Sí, vi la película y estuve en Venecia durante el rodaje de la película, que paralizó completamente Venecia. Estaba el gran canal cortado durante horas, con lo cual no podían pasar los vaporetos, no se podía comprar la comida. Cada vez que Angelina y Brad se iban al parque con sus hijos, por ejemplo, el día se montaba un escándalo, un revuelo. Todas las casas de la ciudad estaban ocupadas por el equipo. Durante seis meses no se podía conseguir alojamiento. Oye, hablando de alojamiento, ¿es muy caro aquí buscarse casa? Sí, más que caro es difícil. ¿Sí? Sí, porque aquí todas las casas, mira, hay una cosa, el peligro de Venecia no es que se hunda, no se va a hundir en el agua. El peligro de Venecia es que se convierta, que ya es una Veneci Land, es decir, un sitio que es un inmenso hotel para turistas. Entonces hay muchas casas vacías, pero la gente no quiere alquilar más que los turistas. Esperan al verano para alquilarlos en temporada. Es dificilísimo conseguir que te alquilen una casa. Mira, las alcachofas es muy aquí típico y el corazón de la alcachofa he visto que esto es lo más típico, me encantan. Es bonito, ¿verdad, señor? ¿Y sabéis por qué toman alcachofas? ¿Por qué? Porque ellos beben muchísimo alcohol. ¿Sabéis de la palabra Venecia? Veneto es los que beben vino. Y la alcachofa es buenísima para el hígado. Y ancestralmente, desde hace miles de años, ellos consumen kilos y kilos de alcachofa y por eso no mueren en su plena juventud. Cerca del mercado de Rialto está el Campo San Giacomo, la plaza más antigua de Venecia y el lugar donde se concentraban los banqueros y mercaderes más poderosos. En frente de la iglesia, también la más antigua de la ciudad, está la columna del bando. Aquí era donde el pregonero anunciaba los castigos, los exilios o los comunicados del dogo. Y justo al lado, la estatua del jorobado de Rialto, la escultura más deseada por los ladrones durante la Edad Media. Y ahora Eugenia nos cuenta por qué. Cuando cogían a un ladrón, le hacían correr desnudo. Desde San Marcos, que está ahí, desnudo, con dos filas de gente azotándole desnudo, corriendo, corriendo, hasta llegar a abrazarse a esta estatua. Y cuando llegaba a la estatua, normalmente la besaba, la abrazaba, se echaba a llorar porque ya estaba libre. Cuesta imaginarse Venecia sin turistas. Por eso quiero que conozcáis un barrio que es donde vive Eugenia, que es el Canarello, ¿no? Sí. ¿Y cómo vamos a ir? ¿Con tu marido, no? Vamos a ir con este barco de juguete casi. Pero vais a ver que Venecia son las calles de agua y luego los barcos son como los coches. Si venís a Venecia y os animáis a manejar un barquito, debéis saber que el tráfico por los canales está regulado de distinta forma que en tierra firme. Todas las embarcaciones motorizadas tienen que circular por el lado derecho y las góndolas y los botes tienen que ir por el izquierdo. También vais a ver señales como esta, que informan que por ahí solo pueden pasar las barcas a remo. A que llama la atención ver las ambulancias acuáticas, las barcas de recogida de basuras, de paquetería, las de policía, de reparto de bebidas, las del servicio de correos, es la vida misma. Para moverse por Venecia el barco es lo mejor, ¿no? Indispensable, mira, para hacer la compra, para traer a tu madre que es anciana, que no se puede mover, tu abuelita. Para ir a los sitios cuando hay tantos turistas que no se puede andar, porque no se puede subir los vaporetos tan llenos. El barco es como el coche en Venecia, esto es nuestro utilitario, es como un 600. ¿Y aquí te ponen multas también? Me ponen muchísimas multas, mirad, esto todo está plagado de cámaras, ahí donde lo veis, y si tú vas a más velocidad, si tú pasas por un canal que no se puede, si tú aparcas donde no se puede, te caen multas pero de miles de euros. Fijaros que al principio ellos ni siquiera se podía caminar Venecia, cuando Napoleón y los austríacos conquistan Venecia se ponen muy nerviosos porque hay muchísimos lugares en los que no se puede llegar a pie, o sea, ellos no pueden meter las tropas. Al principio eran islas, ni siquiera había puentes entre todas las islas, primero construyen en las islas y luego hacen los puentes. ¿Por dónde vamos ahora? Cuéntanos. Estamos en Canarello, que es mi barrio, es el barrio más poblado de Venecia, es también el barrio que viven muchos artistas, muchos escultores, pintores, escritores. Decir que en Venecia el peligro que ocurre no es de hundirse, el peligro es cómo sales poblado, tenía 450.000 habitantes y tiene menos de 50.000 habitantes. Y todavía Canarello es el sitio donde vive más gente, donde todavía hay vida popular, hay vida de barrio. Vamos a llegar a la Madonna del Horto, es donde está enterrado Tintoretto y toda su familia, y es una de las iglesias más bonitas de Venecia y de los rubores más escondidos y románticos, porque la gente no viene aquí. Fijaros qué belleza, hay que tranquilidad. Qué maravilla. Y el claustro de la Madonna del Horto es absolutamente maravilloso. Detrás de la iglesia de Santa María del Horto también está la casa donde vivió Tintoretto, en el 3399 de la Fundamenta dei Mori. El más famoso pintor veneciano se llamaba en realidad Jacobo, pero como su padre era tintorero, heredó el apodo. Y gracias al oficio de su padre, el genio del renacimiento italiano aprendió a mezclar los colores como nadie. Mira, aquí tenéis el palacio del camello. Este es un palacio de unos hermanos, que eran mercaderes de oriente, que eran tres hermanos. Y la historia del camello es muy romántica, porque dicen que en un antiguo mercado del este, de Turquía, él conoce a una chica, le dice que se escape, escápate y venga a Venecia. Y él dice, pero ¿cómo te encontraré en Venecia? Que es que hay muchísima gente, no había teléfonos, no había e-mails. Y él le dice, yo voy a poner en mi palacio una escultura de un camello con un mercaderio y no habrá ningún otro palacio en Venecia que tengas escultura, tú me encontrarás. Y dicen que la encontró. Y sabéis que Venecia hay que verla desde el agua. Nosotros desde el agua vemos las fachadas principales de las casas. En cambio, desde la tierra son las traseras de las casas. Ah, esto es lo que estamos viendo, es la fachada principal, por ejemplo, esta casa con los geranios y todo eso, las ventanas, todo esto es las fachadas principales. Dejamos el barco y llegamos de pronto, Eugenia, al gueto, ¿no? Es aquí, esta zona. Esta es la isla del gueto y la palabra gueto, que todos habréis oído como un sitio excluido, viene de aquí, del primer gueto de la historia, que es la isla del gueto, que entonces no significaba nada malo. Que esto venía de Yetare. Pero es el sitio donde se confinaron a los judíos. El primer sitio donde se confinaron a los judíos. Entonces dio orden de que hubiese unas puertas, aquí hay unas puertas, y que por la noche se tenían que cerrar las puertas y los judíos tenían que permanecer dentro. Precisamente con esa escena empieza el mercader de Venecia, cuando se cierra y los judíos se quedan en una parte de ese muro. A los judíos los obligaban a llevar un sombrero rojo y a no tener propiedades, por eso empezaron a ser prestamistas. Vamos a llegar al campo del gueto, a contaros cosas curiosas. Fijaros, uno de los primeros sitios del mundo donde ha habido rascacielos es el gueto. Stop. ¿Y por qué había rascacielos? Porque a cambio de sus préstamos, los judíos han prestado tantísimo dinero al doge, por ejemplo, para la batalla de Lepanto, donde quedaban conservantes, los judíos le prestan miles de educados. Y el doge les promete que les dará tierras, que les dará sitio, porque no tenían sitio, estaban confinados aquí. Y él luego les dice, mira, os doy hasta el cielo, podéis levantar las casas, todo lo que queráis. Y las casas del gueto son las más altas de Venecia. El gueto judío es el único gueto intacto en Europa y un sitio perfecto para perderse por sus callejuelas, probar sus dulces o visitar las sinagogas que aún siguen en pie. Las cinco ventanas alargadas que se asoman a la plaza son de la sinagoga alemana, la más antigua. Esta es la Levantina, donde se reunían los judíos del este. Y esta es la Española, que está considerada una de las más bonitas del norte de Italia. Y esta zona tan bonita, ¿cómo se llama? Pues estamos en la Fundamenta de la Misericordia. Esta es la zona de vinos. Y aquí podemos ver la costumbre más veneciana que hay. Oye, ¿por qué al vino le llaman hombra? Ellos le llaman hombra al vino porque antes la tomaban a la sombra del campanario. Bueno, se sentaban a la hombra tomándose un vino. La costumbre más veneciana es, antes de comer y antes de cenar, irse a tomar un hombra y un chiquetti. El hombra es el vino y el chiquetto es un pinchito, un poco como los pinchos vascos. Ahora los vamos a ver, ¿no? Con cosas muy ricas encima. Yo te he traído al mejor sitio de chiquetti de toda la Fundamenta de la Misericordia. Pues mientras nosotros chiqueteamos, Mónica, háblanos de la comida típicamente veneciana. En la cocina veneciana abundan los platos con productos del mar, que para eso es una isla. El plato más típico son los espagueti con calamares en su tinta o el risotto con calamares. Otro plato más exclusivo es la moeca, lo que viene a ser unos cangrejos en tempura, que solo es posible comerlos cuando el cangrejo cambia el cascarón y se puede masticar. Y por último, la bacala mantecato, una mousse de bacalao salado que se suele servir con polenta. Eugenia Rico es escritora, ha escrito media docena de libros y nos ha traído una librería que dicen que es la más bonita del mundo, que es la librería Aqua Alta. Vamos a verla. Ahora la vemos seca, aunque el suelo está húmedo, porque esta librería se suele inundar y por eso muchos de los libros están en una góndola, están en canastos. Claro, la Aqua Alta, esta es la maldición de los venecianos, a los turistas les encanta. La ciudad se inunda unas 100 veces al año, suenan las sirenas, son sirenas de la Segunda Guerra Mundial. Que han guardado para eso y que a mí me dan bastante miedo. Y el agua te puede llegar hasta aquí en algunos lugares de la ciudad, en otros no. La Aqua Alta es una maría demasiado alta. Oye, ¿cuántos libros habrá aquí? Aquí puede haber 100.000 libros. ¿Tus libros? ¿Deben estar por aquí? ¿Los buscamos? El beso del canguro, el último. Me los voy a llevar, ¿eh? En un volo en planare Venecia tiene historia, tiene canales y tiene carnaval. La mayoría de las películas que se han rodado aquí han dedicado alguna de sus escenas a esa fiesta que transforma por completo esta ciudad. Hay al menos cuatro películas en las que el carnaval de Venecia ha sido protagonista. Primero, el Casanova de Fellini, con Donald Sutherland encarnando al mayor ligón de todos los tiempos. Segundo, el Casanova que 30 años después encarnó Heath Ledger, el actor de Brokeback Mountain. También hay carnaval en el Mercader de Venecia o en la orgía de máscaras que montó Tom Cruise en la película Ice White Shot. Durante diecisiete días, estas calles se llenan de fiesta, de bailes, de máscaras. Es el carnaval y yo he quedado con Julia, que es una diseñadora de trajes maravillosos para que nos cuente cómo se hace.